Para yo cantar de mi folclor En algunas canciones hablo de respeto y hablo del amor En algunas canciones hablo de respeto y hablo del amor Las mujeres son todo y hablo de la vida, cariño y calor La mujer la hicieron para el hombre, por eso Dios le mandó a evadar La mujer la hicieron para el hombre, por eso Dios le mandó a evadar Siempre serán lo más importante las que representan el hogar Siempre serán lo más importante las que representan el hogar La mujer la hicieron para el hombre, por eso Dios le mandó a evadar Hice esta canción a toda la mujer con mucho respeto Soy hijo de una madre, la que quiero mucho y nunca olvidaré Hice esta canción a toda la mujer con mucho respeto Soy hijo de una madre, la que quiero mucho y nunca olvidaré Todas las mujeres hay que quererla, son mujeres más hijas también Todas las mujeres hay que quererla, son mujeres más hijas también Siempre serán lo más importante las que representan el hogar ¡Gracias! El paseo nada como la mujer